... ... ... ... ... Leo, vámonos un poquito más para atrás... ... ... Leo, déjate más, por ti... ... 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 ¡Sí! La verdad es que no han podido venir todos, ¿verdad?, y que pone bien. ¿Aquí tenéis comedor o no habéis hecho comer los pies? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Ven, Marcos, ven? No, no, no le va... ¿Ven? ¿Ve? ¡Gracias! ¡Gracias!